Le vamos a quitar la flecha para poner el retén de enfrente de la transmisión. Y para eso tengo que quitar la flecha. Son unos dados o llaves, la llave 11, 11, 16, digo 11, 16, 11, 16, 7, 16, 11. ¿Qué es eso? No. 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 Asegúrense de que el vehículo no tenga presión, no tenga presión de cambio, que esté de bajada o de subida y que lo esté forzando, porque les puede golpear al momento de despegar aquí. Entonces, ya aflojó. Aquí el ratén es el que vamos a poner. Hay que tener cuidado y poner algo abajo que de repente puede... Puede caer mucho aceite. Antes de instalarlo, asegúrense que aquí entre bien apretadito. Pues ni muy apretado ni muy loco, pero que... Miren. Ahí quedó bien. Entonces... Acá arriba... Acá arriba que... Limpiarle primero. Es una 2007 Chevy Silverado, Chevy Avalan, Chevy Suburban. Son los mismos procesos. Este también no debe de quedar... Flores. Debe de quedar apretadito No se le echa No se le echa nada de silicón a este Si quieren aquí en la orilla Aquí en la orilla Pero es que entra presión Lo voy a sacar como quiera Es que allí Una de dos Cabe el silicón o cabe el metal Y pues Pues no Entonces aquí Lo que hay que hacer aquí En esta Miren ustedes como Miren ustedes aquí es donde está Donde siempre ha estado Una de estas dos Aquí o aquí Miren Este Por eso el empaque Una de dos El empaque no sella O lo rompe A esta le voy a dar una lijada aquí Porque tiene que estar como aquí Con lija de 400 Paren bien oreja Abran bien los ojos Las orejas son para que escuchen Y los ojos son para que miren Una flecha no debe estar así como aquí Rasposa Miren Miren Esto 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 así como ustedes lo miran Esto corta el retén Y más cuando van a A todo lo que da Escapa aceite Esto es lo que andaba haciendo Que escapando aceite Entonces una lijita Una lijita 300 320 Dale a todo parejo Ahí se va a la copa Porque no sabemos Donde va a quedar La posición del retén Aunque lo más seguro Es una de estas marcas Miren Aquí ya Ahí sigue teniendo Una marca Pero ya no tiene Miren Ya no tiene tope Y hay que Hay que embarrarle De grasa Digo de aceitito Para cuando vaya entrando Acá No rompa el empaque Y no lo apuche Entonces Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Viene por arriba Viene Viene Entonces Aquí la vamos a meter Como sea Aquí entra Es universal Aquí Aquí entra Le doy la aceitita Así Miren para Aquí Aunque no va por allí Va más o menos Como Por ahí así Y allá Si no queda En la misma posición Hay que ponerla En neutral Para que podamos Moverla Ok Si no la ponemos En neutral Olvídense Que Vayan a poder Allá Hay que Hay que dejarla En neutral Para que de vuelta Bien la flecha Miren Ya estoy acá En el lado de abajo Y ya está Esto ya puede dar vuelta Donde queremos Bien Una cosa Muy importante Miren Ese candado Miran A ver Les voy a explicar Algo Miran Este 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 seguro Está alrededor De la Este tiene que quedar Acá dentro Así No afuera Como por ejemplo Miren Así Ese candado Evita que se salga La flecha O las tazas Entonces Nomás Lo reempujamos Y ahí entró Vamos a mirar El otro Ahorita Ahorita Entra El de arriba Ahí quedó Miren Abajo Ya cuando le aprieto Este aquí Se va a ir arrimando Ok Ok Asi debe de quedar así y de aquí no tiene que quedar en la mera orilla tiene que estar adentro e de aquí y y y y y y y Ahí quedo, ahorita le voy a dar una buena ajustada con otra extensión, pero a lo que les quiero decir yo, que los candados, muy importante, tienen que quedar adentro, adentro, adentro. Miren, no sé si lo alcanzan a mirar, éste, no sé si lo alcanzan a mirar, éste, éste, éste. Ahí está, miren, y la taza, no hay necesidad que esté hasta acá, hasta afuera, miren. Así. Así. Como les digo, miren, mi Shalana nunca me dejó solo. Me saluda. No, no tiene ganoso. Bueno. Ahí quedó.